qué tal vamos a empezar a crear el geometry dash bien si es la primera vez que abres app inventor quizá te topes con esto bienvenido a app inventor 2 felices creaciones bueno empecemos primero vamos a buscar este botón del lado derecho de esquina superior izquierda bien comenzar un nuevo proyecto bueno ya salió le vamos a poner por nombre geometry ah caray, geometry dash aceptar y vamos a entrar ahorita al proyecto bien lo primero que tenemos que hacer es editar el las propiedades de la screen la screen es esta pantalla que estamos viendo nosotros el color de fondo es este pero aquí no lo vamos a editar el color de fondo lo vamos a editar en los bloques de hecho creo que no es muy importante porque lo vamos a cubrir toda la pantalla con dos lienzos en el siguiente vídeo acerca de la pantalla aquí no vamos a editar no vamos a modificar nada ni disposición horizontal disposición vertical tampoco el app name ya lo tenemos geometry dash color de fondo ninguno o podemos ponerle el default por defecto viene siendo negro y imagen de fondo ninguno no 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 vamos a usar ninguna imagen de fondo animación de cierre de pantalla no es importante por el momento ni el icono animación a la vida pantalla tampoco orientación de la pantalla este es muy importante este lo vamos a poner en horizontal la orientación de la pantalla porque si se han dado cuenta el geometry dash se juega de forma horizontal ahora enrollable lo dejamos inhabilitado el show status bar se lo quitamos el sizing en responsive y el título se lo quitamos y el title bar también se lo quitamos que no sea visible bien el show status bar y el title es esto que vemos aquí arriba el status bar y la barra del título eso se lo quitamos antes no era posible poder quitar estas barras y siempre estaban arriba lo bueno es que ahora app inventor nos permite quitarlos y poner tener por completo toda la pantalla era muy molesto tener esta barra aquí arriba bien creo que es todo para modificar en la screen en los bloques ahorita no vamos a hacer nada por lo tanto en el siguiente vídeo si vamos a empezar con el lienzo el cubo los triángulos y como animar cada uno de ellos bueno nos vemos en el próximo vídeo no nos vemos en el próximo vídeo así no